Adena 30, la televisión más abierta que nunca. Nos acompañan en vivo en el Foro de No Lo Cuente, sus protagonistas, Lourdes Reyes. Gracias, Lourdes, por estar aquí. Gracias a ti, Gustavo. Y por ser tan perversa, malvada y odiada durante tantos capítulos. Muchas gracias, también fui muy amada, hay que decirlo, porque si no me va a dorar el corazón. No, no, pero fue un gran trabajo. Sí. Un gran trabajo. Alejandra Ambrosi, ¿qué escena la del final donde están abusando de ti? Qué fuerte, ¿verdad? Ahí es la... ¿Y caíste en la trampa de que me mataban? No, no. No, no, espérame. Sí. O sea, ¿sabes qué? Cuando se van al corte comercial. Cuando dispara y te veo caer salpicada de sangre. Caíste en la trampa. Se murió el asunto, regresa y afortunadamente el personaje de mi querido Rodrigo, a ver a quién le doy la más cordial de las bienvenidas, había matado al infeliz desgraciado padrote. Sí, Silvio, a Diego Soldano, pues es que muerto la rabia, muerto el perro, se acabó la rabia. La verdad que le hice así. Y también le doy la más cordial de las bienvenidas a mi querida Mara Villafuerta. Mara, me da mucho gusto recibirte en esta que es tu casa. Gracias, Gustavo, muchas gracias. Oye, tú has trabajado, y ahorita vamos a tener un ganador, ahorita me van a decir qué hizo este ganador. Tú has trabajado en muchas producciones, has trabajado en muchas televisoras. Amara, ¿cuál es la diferencia que encontrás al trabajar con Argos, con Epic Menio, con Cadena, en Las Trampas del Deseo? Bueno, de entrada, yo creo que para todos es lo mismo, esto de que sea de memoria siempre es un plus. También esto de poder crear, co-crear un personaje junto con el director. Muchas veces, en mi experiencia personal, no siempre se me ha permitido poder... Puedo dar un punto de vista, no siempre es aceptado. En este caso, sí había esta posibilidad de poder crear en conjunto un personaje que también yo también tuviera injerencia. El trato, decididamente, que recibimos aquí, no quiero decir que en ningún otro lugar no, pero aquí es muy especial el trato que nos han dado. Y yo me siento sumamente contenta por haber ingresado, tener esta oportunidad. Y un elenco de actores. Aquí no está el político, Juanito. O sea, aquí no hay payasadas, aquí hay actores y actrices. Y lanzamos un pequeño concurso que si en seis segundos, a través de un video, alguien decía en qué acababa esta teleserie, telenovela, ¿cómo se le queda en llamar? Las trampas del deseo, lo invitamos aquí en vivo. ¿Quién fue Ambrosi? ¿Aquí está el ganador? Sí. Está aquí el ganador con nosotros. Acércate, acércate. Está aquí el ganador con nosotros, perdón. Baltasar. A ver, a ver, a ver, pásale Baltasar. Baltasar, que bien. Pásale que digo Baltasar y toma, mucho gusto. Toma asiento, por favor. Gracias. A ver, vamos a ver tu video. ¿Te parece? Sí. Vamos a ver qué fue lo que él plasmó en seis segundos. Yo dije, yo no puedo, yo por eso ni le entré. El tuyo dura cinco segundos, no sé, vamos a ver. Adelante. Dura muy poquito. Le acercas el micro, Mara, por favor. Dura muy poquito. Bueno, es que sí era muy difícil hacerlo en seis segundos, pero ya si lo llegan a pausar, ya se puede. Oye, tú seguiste toda la historia. Sí. Sí, sí, sí. Ok, pusiste locura de desenfrenar Roberta Jauregui. Policía encubierto, Marina Lagos. Locura de desenfrenar Roberta Jauregui tras las rejas. Culpable del asesinato de Aura Luján. Ok, oigan, muchas felicidades. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Qué va a pasar con ustedes a partir del pasado viernes a las 11 de la noche? ¿Qué vas a hacer tú, Lourdes? Bueno. Le acercas el micro, por favor, Nena. Yo qué voy a hacer, pues aún no lo sé. Hay planes, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que me voy a tomar un ratito de descanso. Pero dos semanas, eso son seis meses. No, tampoco van a ser así como seis, ocho meses, cuatro años. No, hay proyectos en puerta y espero que se consolide alguno de ellos. Y si es así, pues ya vendré y te diré la noticia. ¿Qué crees que voy a hacer, Gustavo? Pues esto. Oiga, Alejandro Ambrosi, después de... Te quiero hablar suave porque después de lo mal que te trataron en la telenovela, o sea, el capítulo final sí fue tremendo. Se me había olvidado lo bien que eras. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. O sea, que... Es que además tenemos una versión que hubiera sido mejor que lo dijera como argentino. Sí. Se me había olvidado lo buena que sos, ¿no? No, no, no. Deja lo buena que sos, lo que sos. Sí. Claro. Se me había olvidado lo buena que sos. Eso déjalo para... Pero lo queríamos hacer en opción en Argentina, pero no nos dejaron. ¿Qué va a ser hoy a partir de hoy? Pues voy a viajar por el mundo. Me voy a... Bueno, Javier si está... Javier Jatin si está viajando por el mundo. Sí. No, definitivamente sí me gustaría de verdad irme de viaje. Todavía no he decidido a dónde, pero sí me gustaría tomarme un descansito viajando. ¿Cómo tú lo vio? Pues es que él está trabajando, entonces no sé. ¿En la obra de teatro? No, está en una serie. Ah, está dirigiendo, sí, sí. Ajá. Y este... Pero bueno, pues no sé, o sea, yo creo que... O sea, sí es bueno capitalizar este momento para todos porque creo que nos fue muy bien con las trampas del deseo y nuestros personajes cobraron mucha vida y al público les encantó. Entonces, pues ahora tengo como varias propuestas, pero ninguna concreta. Definitivamente me gustaría hacer algo de teatro este año, porque el teatro siempre me regresa como a mi lugar. Pero sin ropa, ¿ok? No, ya con ropa. No, no, ya sin ropa. Querido Rodrigo, a ver, ¿qué va a ser mi rey a partir del viernes? Pues mira, la realidad es que sí estoy como haciendo varias cosas ya de... Sobre todo como guionista, empezándole a ayudar a gente de siempre. Y estamos, pues esto sí te lo vamos a decir a ti, que tú, pues evidentemente vas a ser acá. Y estamos en pláticas con el canal también para hacer... ¿Con cuál carnal? Ah, el canal, el canal. Yo dije que con el carnal. Con cadena 3, para ver si hacemos una obra de teatro, algunos de las trampas del deseo para poder tener este acercamiento con el público. Pues ahora sí que como en un agradecimiento a todo el apoyo que tuvieron para nosotros durante todo este tiempo. Quería llamar hacia dónde va la carrera ahora. Sí, igual, tomarme un tiempo, hay una propuesta... Pero leve, leve. De teatro. Hace un año. Una propuesta de teatro que estoy viendo a ver si se aterriza y pues mientras, a ver que eso surge, ¿no? Pues muchísimas gracias a los cuatro. Baltasar, ¿tú qué eres? Tienes placer, Baltasar. Baltasar, gracias por participar. Baltasar, ¿ahora qué concurso planeas ganar? Hasta siempre, Baltasar, gracias. Amara, gracias, Rodrigo, gracias. Gracias, muchas gracias. Ale, gracias, Lourdes. Queremos entregarle a Baltasar. Este es... Yo, yo, tú entregaselo, yo así, ahí sí te lo entrego, yo quiero que se lo entreguen los bizcochos. A nombre de las trampas del deseo y de Cadena 3, este es un póster autografiado por todos, todos el elenco de las trampas del deseo en agradecimiento a tu esfuerzo de esos seis segundos, ya tú crees, cinco segundos. Y a seguirnos por seis meses, 120 capítulos. Exactamente. Sí, 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 no me la perdía, de hecho. Y muchísimas gracias, de verdad, por haber puesto lo que Roberta Jauregui le escribió a los reyes magos, pero pues como no existen, según ella dice... Pues aquí está Baltasar. Aquí está Baltasar, eso quiere decir que sí existen y ahora se murió, ¿no? Este, muchas gracias y ojalá que lo disfrutes y bueno, pues ahorita conviviremos más allá afuera. Un fuerte aplauso a él y a las trampas del deseo, gracias. Mi rey, nada más de verdad agradecerte, agradecerte los seis meses en los que nos estuvieron apoyando desde tu programa y desde todas las ventanas. Con mucho cariño. Muchas gracias a ti y a todo el público. Ahora sí, esto fue lo último de las trampas, ¿no? Así es. Gracias a Borfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.